82. A Blue Jeans, el granero rojo de la calle tercera, ya nos llegó el surtido de uniformes escolares. Uniformes escolares marca Vickies para damas, niños y jóvenes. Además, esta temporada, los uniformes de dama marca Rail color gris en solo 259. Blue Jeans, el granero rojo de la calle tercera entre Morelos y Allende. La preparatoria justo cierra con 48 años de servicio. Incorporada la Watch, informa que iniciamos clases el próximo 15 de agosto, turno matutino, y el 3 de septiembre, el turno sabatino. No te quedes fuera. Informes al teléfono 58-215-57. Preparatoria justo cierra. Educación al alcance de todos. Inscripciones abiertas hasta el 19 de agosto. Las 3 de la tarde con 19 minutos. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Dowell, anunció que no existe elemento ni denuncias de corrupción en contra del gobernador César Duarte ante la Auditoría Superior de la Federación. Por lo que se deberá exonerar al mandatario estatal de toda culpa y del proceso de expulsión de las filas de su partido. Comentó que la admisión de la demanda que se promovió en contra de tres gobernadores, el de Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, y el exmandatario de Nuevo León, se trata de un trámite normal. Siempre que hay una denuncia que sean noticias, se tiene que seguir hasta las últimas consecuencias. Y en este caso, la Comisión Nacional de Justicia del PRI le dio entrada para eso, que es un proceso normal, dice el dirigente del PRI en el Estado, Guillermo Dowell. Y así se encabeza, ¿eh? César Duarte, César Duarte está limpio de denuncias de corrupción. No hay nada, dice Guillermo Dowell. Las tres de la tarde con veinte minutos, tres con veinte, nos vamos a otras cosas. Soy el comandante Juan Zagarnaga, entrega de uniforme, señor, y bueno, recursos, antes subsemún, hoy portasec. Coméntenme a detalle estos recursos que se entregan a seguridad pública.